Esos brisitos no hacen regresar los bandidos ¡Ay, sí! ¡Sí los hacen regresar! ¡Mirote, bendiga, que te cuide! ¡Mirote, macho! ¡Mirote, mija! ¡Mirote, la bendiga! ¡Yemi! ¡Mira! ¡Chico Fuente! Antes de cantar esta canción No había leído la nota que me mandaron Dice, Jenny, soy gay Y te regalo esta pulsera Todo el mundo sabe que para mí Todo mi público es muy importante Los hombres, las mujeres Derechos o straight o gay, como sea Y la persona que me mandó esto Me regaló esta pulsera Y quiero saber quién es para regalarle la mía Dice... A ver, ¿a cuál de todos fue? No, ya salió un montón de fotos, entonces ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mis fanáticos Se llama Saúl ¿Tú eres mi amor? Venme, tú Bueno, Jenny, yo no soy gay Pero te voy a regalar el anillo Mejor yo te doy el mío Ok, Saúl, qué bonito Te felicito, ¿eh? Gracias Te felicito, Saúl Ahí está, espérate Hay que se lo den Se lo da personalmente Nuestro compañero de... Terebundo Gracias, mi amor ¡Muchas gracias! Gracias, un aplauso para Saúl ¡Ese es mi Saúl! ¡Abrau! Cuando abras los ojos Ya estaré muy lejos No guardes la salta Que te dejo en el buro No quiero que seas Un testiguiente De este cruel zapato A pesar de nuestro amor Y siquiera el beso Que te dejo como Dios Abriré sus ojos Que yo adoro con pasión Seguirás por mí Mientras yo me voy Cuando abras los ojos Y me quieras abrazar Hallarás el hueco Y ha quedado en mi lugar Me ruiné esta tarta Yo te dejo en el corazón Amor, renunciar a ti Es como renunciar a la vida Y sabes por qué Porque deja la vida contigo Sí, yo sé que llorarás Y eso me duele Pero no me detiene Porque lo hago pensando en ti En esta mañana En el que darás caída a tu amor Ya dijo que tanto deseamos Y que yo no te puedo dar Por lo que tú ya sabemos Que si tu llanto me maldices En tu futuro me bendecirás Y le podrás esta tarde Esta tarde llena de amor Y de lágrimas Adiós mi amor Y recuérdame Cuando abras tus ojos Y me quieras abrazar Allá harás el hueco Y ha quedado en mi lugar Me ruiné esta tarta ¿Quién adentro está? ¿Usted, mi hija? Deja nomás que me los quise acá A mí Lo estoy jodiendo Gracias, mi hija Gracias, mi hija Toma esta, mi hija Los anillos no puedo ¿Por qué no? Este me regalaba Quirozagua Y este me dio lupillo Y me mata el hueco Toma Esas son para ti, mi amor Ahí lo he dicho Te hice así A ver, el aplauso fuerte Yo te dejé el buen corazón Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Gracias, mi hija Muchas gracias